Primero tenemos una asesoría personalizada donde nos ajustamos a su presupuesto y objetivos, también los acompañamos en todo el proceso de visado para que tengan la mayor probabilidad de que este sea exitoso, tenemos un ratio de aprobación del 98%, contamos con un departamento de visas capacitados que se van a encargar de que tengan el mejor perfil posible ante migración y una vez lleguen al destino tenemos aún más servicios, tenemos el Local Advisor que es la persona que los recibe en el destino, los acompaña a abrir su cuenta bancaria, activar su número móvil, entre otros para que se puedan adaptar lo más rápidamente posible a la ciudad en donde lleguen. Adicional a esto tenemos una comunidad que va a participar en los diferentes eventos que ofrecemos mínimo una vez al mes donde conocerán personas que están haciendo los mismos planes que ustedes, trabajando, estudiando, entre otros y se forma una comunidad muy importante que se apoya tanto en la parte laboral como en la parte académica y personal que es fundamental durante todo este proceso. Adicional a esto tenemos dos programas disponibles para los estudiantes, el primero de ellos es el You2Work que es un programa que diseñamos para que los estudiantes puedan encontrar empleo más rápidamente, adicionalmente tenemos un programa que se llama Survival English, es un programa que diseñamos para que los estudiantes puedan tener unas clases previas antes de llegar al destino y se sientan más confiados al momento de aterrizar. Y por supuesto tenemos también todo el acompañamiento para el proceso de renovación para que continúen su aventura en Australia. Muchas gracias por acompañarme y escuchar acerca de nosotros, los invito a que tomen esta decisión y por supuesto se vayan con los otros que les aseguro es la mejor decisión que van a tomar. Gracias. 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 Gracias.